Baila 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 ¿No sabias quien se llevaron? Aca cada una hace su trabajo A mi no me pagan por asistirte a vos Esperemos que este gendarme puto le entregue un laburo piola amigo hoy Eso hay que tener Fuerza Paula, atáte que me tenés que acompañar Tanta fiacca tenés Que anda el laburo? Ivana Ya te dije que no vengas aca Mostrame que te gusta tu laburo hermano Voy a voy, la voy a la noche Esajure Te amo ¿Que pasa? ¿Que pasa cuando? ¿Que pasa cuando? La que pasa cuando Tienes 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 Tienes